Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 27 de junio de 2022. Casos de COVID durante el fin de semana suman 2,846 nuevos contagios. Durante el fin de semana, los casos de coronavirus reportados por el Ministerio de Salud Pública sumaron un total de 2,846 nuevos contagios de la enfermedad, de acuerdo a los tres últimos boletines correspondientes al viernes, sábado y domingo. Marchan en reclamo de ley que favorezca a personas con autismo. Cientos de ciudadanos, aupados por la Fundación Damas de Negro, marcharon hasta el Congreso Nacional para reclamar a los legisladores la aprobación de una nueva ley que brinde asistencia a personas con síndrome del espectro autista en República Dominicana. Ciudadanos cuestionan efectividad de operativos antidelincuencia. La permanente o parcial circulación de vehículos motorizados de las fuerzas policiales y militares que conforman el patrullaje mixto no son acciones que los moradores de algunos sectores de Santo Domingo pongan en duda. Sin embargo, el alcance y efectividad de estos operativos ha quedado por debajo de las expectativas de gran parte de la población. Abinader otorga la orden al mérito naval al arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria. El presidente Luis Abinader le otorgó mediante el decreto 263-22 la condecoración de la orden al mérito naval con medalla al servicio distinguido en su primera categoría al mayor general capellán castrense Monseñor Francisco Osoria Acosta, quien es arzobispo de Santo Domingo. Fallo del Tribunal Constitucional abre las puertas para que la Junta Central Electoral apruebe votación manual en elecciones del 2024. El voto automatizado ha muerto en el vientre porque no tuvo la oportunidad de ser usado en unos comicios nacionales tras el fracaso de las elecciones mediante ese sistema que fueron suspendidas el 16 de febrero del 2020, cuando se estrenaría y ahora con la sentencia del Tribunal Constitucional que declara contrario a la Carta Magna ese método de elección. Murió el reconocido comediante Margaro. En total soledad falleció el destacado comediante Nicolás Díaz, conocido como Margaro, en su casa del sector de Herrera, en Santo Domingo Oeste, donde llevaba aproximadamente seis años viviendo en precarias condiciones. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.